Adrián Marcelo confirma enemistad con Mario Besares. Soy Alex Esparza y te cuento lo último en Tendencias, aquí en Tendencias Los Chibetes. Tras semanas de intriga y expectativas, René Franco finalmente liberó su polémica entrevista con Adrián Marcelo. Fue el día de ayer 17 de octubre que la entrevista por fin vio la luz, y enseguida desató varias críticas y comentarios por las declaraciones de Adrián, especialmente por sus revelaciones sobre su relación con Mario Besares, ya que Marcelo aseguró que Mario no es su amigo, lo que ha generado una gran controversia y ha puesto en duda la sinceridad de sus acciones en el reality show. Según Adrián Marcelo, tanto él como Besares son expertos en el juego mediático y construyeron una imagen de amistad para obtener beneficios dentro del público. Mucha gente cree que Mario y yo somos amigos, la realidad es que Mario y yo nunca hemos sido amigos, somos dos personas que sabemos jugar muy bien el medio, hipócritas como pocas, en el medio hay que ser muy falso. La defensa que hago de Mayito cuando Arad le pega en el primer posicionamiento, ese primer domingo, es donde me doy cuenta, lo hizo por contenido, por causar psicosis. Ante estas declaraciones, el ganador de la casa de los famosos, Mario Besares, no se ha hecho presente. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Hasta cuándo crees que Adrián Marcelo deje de causar tanta polémica? Háznoslo saber en los comentarios y sigue aquí en Tendencias Los Chibetes.